David Malpaz, presidente del Grupo Banco Mundial, instó a las economías avanzadas a ajustar sus políticas y mejorar el acceso a los mercados, especialmente durante la actual crisis alimentaria. En un momento en que los niveles de deuda de prosillas son muy altos, y mucho me preocupa la desigualdad que se está revelando y empeorando a nivel del mundo entero. Lo que vemos es que las economías más avanzadas pueden obtener préstitos de enormes cantidades, lo cual lo retira de los mercados de capitales mundiales y coayuva a la demanda, pero no tanto al suministro. O sea que está afectando la preocupación en cuanto a la inflación y la realidad de inflación que estamos viendo. Y la banca central también, por cierto, me parece que está contribuyendo a esto, puesto que su herramienta es una tasa o un tipo de interés mayor. Pero eso no funciona en el caso de personas quienes apenas están tratando de obtener créditos. O sea, no para personas que ya tienen créditos, que tienen una tasa fija de interés de mucho tiempo, pero habrá nuevos que ingresarán y tendrán muchas dificultades ante dicho entorno. Yo creo que es importante que los bancos centrales utilicen más de sus herramientas, no solo la del tipo de interés. Al mismo tiempo, las economías avanzadas deberían liberar un poco esa carga en los mercados de capital mundiales. Entonces, estoy preguntando esto, las economías avanzadas tienen que pensar en más oferta, permitir más acceso de mercado, pero luego también ajustar también sus políticas de alguna manera, para que no empeoren la desigualdad, especialmente con los países en desarrollo. Pero se aplica a todos, incluso en las economías avanzadas, toman deuda y eso queda poco claro para qué. Entonces, para los países en desarrollo realmente necesitamos, yo creo, encontrar una manera de menos de la deuda tenga colateral. La preocupación es que no hay cláusulas de no divulgación en el contrato que se firma, que firman incluso los países pobres. Y esto genera un conflicto de incentivos en los países. Así que yo espero que podamos seguir avanzando y saliendo de la crisis, encontrando principios donde se incluya mayor transparencia, menos colateral, para que haya mayor inversión. Malpaz dijo que existe una generación de conflicto de incentivos y esperan haya mayor transparencia en las economías mundiales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.